los cilantro ya está respondiendo muy bien está muy bien tiempo en color en muy buen aspecto hay algunos que no están muy buenos pero para eso para eso vamos a ir trabajando esta semana bueno aquí tenemos mi palito de higo estos son higos estas frutitas son dulces muy buenas me gusta mucho que está a punto de madurarse esto es un injerto que se le hizo a un palito y adulto y reto yo bien tiene fruto está chiquito pero lo voy a cambiar ya de tiesto porque la exigencia nutricional que ya el arbolito tiene el tiempo se está quedando corto se le está echando hojas nuevas pero estas hojas de aquí se le cayeron y eso es indicio de que ya tiene muy poca nutrición aunque está bastante saludable esto es verdolaga esto es muy bueno muy nutritivo esto tiene mucho 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 nutrientes que el ser humano necesita pero la voy a eliminar porque no la quiero no no yo no yo en casa tengo vélvula para consumo así que yo te lo voy a eliminar pues no se supone no se supone no se debe trasplantar este palito que están como lo decimos en buen boricua no están paridos que tengan sus frutos pero me voy a arriesgar a hacerlo porque de verdad este país que lo quiero desarrollar bien y quiero sacarle varios varios injertos este así que quiero presentarles el palito como esta hora y como va a estar luego del trasplante la tierra que estamos utilizando en la ocean forest que es esta que está aquí que ya vaciamos lo que nos quedaba de esta clip lo vaciamos aquí una tierra bien homogénea bien buena no veo por el sol tiene todos los nutrientes que las plantas necesitan esto tiene un montón de elementos hemos hablado de ella varias ocasiones y ahora me dispongo a hacer el trasplante en la tierra que fuerte le echamos de estos saquitos nuevos ya el trasplante fue hecho ahora lo que disponemos es de echarle agua en abundancia para que la tierra se hidrate correctamente es lo mejor posible luego de eso la voy a poner dentro de uno de los cajones de estos cajones el cajón va a tener un agua con el ph ajustado para que lo que se quede sin hidratar pues que entonces se hidrate por capilarización que así es que me gusta que se hagan la este legula mata por capilarización el palito se ve bien y yo espero que no se estrese no creo que se estrese porque yo no le trabaje las raíces pero ahí está espero que no bote los frutos no creo que los vaya a botar anyway voy a estar haciendo vídeos semanales para que vean el desarrollo del palito y cuando lo vaya a abonar y todo pues también se lo voy a estar presentando este es el cilantro que está ready para trasplante mañana ya mañana voy a estar trasplante el antrillo empiezo también como esto que está aquí esto tiene una semana de diferencia a estos otros que están acá y ésta tiene una semana de diferencia a eso que están ahí terminando ahora este espero les guste el vídeo denle like y share por favor para que la gente lo vea muchas gracias gracias